¡Suscríbete al canal! Buenisima Buenisima No tengo flecha No, no, que malvado eres Llegué por poca ¿Quién me empujó? Te ayudaron Te ayudaron cuando el empujó así ¿Quién me ayudó? ¿Tú? No, no sé, creo que fue saco Vamos atrás Un espectro malvado No Hay muchos que hubo Oh, s**t Cuídalo aquí Me corte ahí toda vez No, 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 no No, 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 no Chiquillos Ya está chicos Vamos Tres, dos, uno Ya que son Cayo Un chino Falta todavía un poquito para mí Por favor Por favor no se vayan salvajamente Si Despacito Limpiamos estas oleadas Y ya yo tiro mi flecha cuando vayamos a hacerle daño Limpiamos todo Sí, que limpiamos ahora Cuidado con el ojo Cuidado, cuidado Cuidado con el ojo Cuidado con el ojo Ok No tengo miedo Si creen Ahí está Corran, 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 corran Corran, 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 corran Me matan, me matan, me matan Ahí está, ahí está, ahí está Muérete Muérete Muérete